Tengo que empezar diciendo que la causa más frecuente de hospitalización por patología de páncreas corresponde a la pancreatitis aguda y en las diferentes series la incidencia varía entre 15 a 45 por cada 100 mil habitantes, pero lo que sí es cierto es que la incidencia ha venido creciendo en todas estas series. Vean ustedes y quiero que se enfoquen conmigo en estos dos casos clínicos porque de ahí en adelante manejaré más o menos los conceptos actuales basados en los casos clínicos. El primer caso clínico que les traigo como escenario problema es un paciente joven, 45 años, con dolor abdominal en banda, severo, intensidad 8 sobre 10, náuseas, vómitos, absolutamente ningún antecedente y al examen físico tiene unos signos vitales estables, una saturación adecuada, unos ruidos intestinales ausentes con un dolor positivo, con unos gases arteriales normales, con una radiografía de tórax normal, único era una milasa muy alta, mil 500, con asada, las normales, una glicemia y un cuadro hemático con una ecografía dentro de límites normales. Vean ustedes que este es el primer caso. Al otro lado les voy a mostrar este caso clínico número 2 de una paciente mayor de 60 años con una dolor abdominal similar, de las mismas características, en intensidad, con náuseas y vómitos, pero además esta paciente era diabética, consumía metformina, hipertensa, dislipidémica y al examen físico vean ustedes que está febril, está con tendencia a la hipotensión, con taquicardia, taquimnea, desaturada y en los gases arteriales tiene una acidosis metabólica con una hipoxemia, con una fidos del 30 por ciento, con una radiografía de tórax con un derrame pleural derecho, a milasa elevada, pero además a SAT a las elevadas, con fosfatas alcalina elevada, con hiperbilirruinemia a partir de la directa, con glicemia descompensada y con un cuadro hemático que muestra leucocitosis y una ecografía con colidiasis sin colesistitis, dos escenarios completamente diferentes que nos hará seguir adelante con nuestras actualidades. Hay que decir y recordar que la pancreatitis aguda, el diagnóstico se debe basar en dos de tres elementos, el primero es el dolor abdominal y ustedes deben recordar siempre que este es el que indica el inicio de la enfermedad, es decir, no es cuando llega el paciente a la clínica sino cuando empieza el dolor abdominal para estadísticas y para manejos, también la elevación de las enzimas pancráticas, más de tres veces el valor normal, recuerden ustedes que la milasa se eleva primero pero baja primero y la lipasa en algunos casos de difícil diagnóstico y también algunas veces básicamente buscando diagnósticos diferenciales se hacen los exámenes imaginológicos. La etiología es bien diversa y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos muy intensamente en la historia clínica porque a veces pasamos por alto como ven aquí, hay tres columnas, tóxico-metabólicas, el alcohol, el cigarrillo lo pasamos muchas veces por alto, hipertriglicemia o hipercalcemia, pero los fármacos, hay 30 fármacos dentro de esos antiinflamatorios no esteroideos, diclofenagmed, bueno, muchos fármacos que tenemos que tener en cuenta y muchas veces estas pancreatitis idiopáticas no lo son tanto. Mecánicas que son las más frecuentes del país, lo que más buscamos como litiasis biliar, obstrucciones periampulares, obstrucciones ductales, variantes anatómicas, que es lo que más buscamos en general y las otras que son menos comunes como la isquemia, la infección y algunas veces otras que han venido creciendo como la pancreatitis autoinmune. Traje esta porque creo que en la clasificación de Atlanta del 2012 es supremamente importante tratando de facilitar el entendimiento, la comprensión, la claridad y es lo que debemos manejar hoy en día para hacer la clasificación y las complicaciones. En este caso recordemos que la clasificación es leve cuando hay ausencia de falla orgánica, ausencia de complicaciones locales, es moderada cuando éstas se presentan por menos de 48 horas y es severa cuando éstas persisten, no más de 48 horas. Vemos nuestro caso 1 claramente era una pancreatitis aguda leve, nuestro caso 2 podría ser leve o moderada o severa dependiendo de si persistiera 48 horas o fuera menos de 48 horas. Es importante recordar que gracias a Dios la pancreatitis en su mayoría es leve, 70% de las pancreatitis agudas son leves, 20% moderadas y un solo 10% son severas. Aquí es una tabla que nos mostró en nuestro libro de pancreatología, la doctora Belén, donde nos dice que miren las evaluaciones de la severidad, cómo han variado desde Ransom de 1974, posteriormente vino Apache en el 85 con una confusión de datos, Baltasar nos trató de dar su aporte de cómo evaluar esa severidad con radiología, Atlanta en el 92 trató de aclararnos, Marshall con sus puntajes de disfunción orgánica múltiple en el 95 nos dio algunas luces, de evaluar la disfunción orgánica, BISAP que es uno de los que más se utilizan hoy en día y así hasta la revisión de Atlanta del 2012 y algunas nuevas como la de Freeman para que vean la dificultad. Hoy en día las que más utilizamos son el BISAP, vean ustedes que BISAP viene B, I, S, A y P que significa boom más de 25, un daño mental, una SIRS, una edad mayor de 60 años y un derrame pleural. Vean ustedes, nuestro caso 1 tenía un BISAP de 0 claramente, si recuerdan todos los elementos que les mostré y nuestro caso 2 tenía 4, lo único que no tenía era el daño mental, lo cual indicaría una mortalidad de 10 veces mayor del segundo caso sobre el primero. La respuesta inflamatoria sistémica a todos la hemos sabido siempre por las cuatro variables que hemos manejado de fiebre, frecuencia cardíaca, respiratoria y leucocitos y recordemos que nuestro primer paciente tendría una ausencia de síndrome de respuesta inflamatoria pero el segundo paciente tendría respuesta inflamatoria positiva. Vean ustedes después y uno de los más usados pero los más confusos que es el apache por sus variables medidas, ya existen aplicaciones para calcularlo fácilmente al lado de la cama del paciente, en este caso el apache era de 1 en el caso 1 pero en el caso 2 era un apache de dosis. Y el Marshall modificado que en Atlanta trataron de disminuir las variables y solamente hoy en día se presentan tres variables que son la variable renal, la falla renal con la creatinina, la PO2-FIO2 que nos demuestra la función respiratoria y la cardiovascular con la presión arterial media. En este caso claramente nuestro Marshall era ausente y en el otro tenía falla orgánica múltiple por la creatinina elevada y por la PO2-FIO2 realmente bastante baja. En cuanto al tratamiento que me dedicaré ahorita en los próximos minutos, todos recordamos que hay tres elementos importantes que se deben evaluar, que es la hidratación, el manejo del dolor y la nutrición. Vayamos a la hidratación, hay varias preguntas que se han manejado en la literatura últimamente, debería ser precoz, qué es precoz, cuánto volumen, qué tipo de fluido y cómo monitorizar esto. Vean este trabajo interesante del doctor Matthew donde evaluó y denominó precoz cuando uno recibía más de la tercera parte de todos los líquidos administrados en las primeras 24 horas de un valor de 72. Comparado, considera tardío el aporte de líquido y vean ustedes cómo a nivel de respuesta inflamatoria, sistémica, falla orgánica, estancia hospitalaria y cuidado intensivo, realmente hubo una diferencia bien significativa, no lo hubo en mortalidad, pero mostraba que nosotros deberíamos empezar precozmente esta hidratación. Pero qué tan agresiva, este es otro trabajo que nos mostraba que cuando uno ponía menos de 3.1 litros de líquidos, la falla orgánica se presentaba en un 16%, pero si nosotros poníamos más de 4.1 en la parte final era parecida, 13%. La diferencia estaba cuando uno pone los líquidos adecuados, que eran entre 3 y 4 litros, o sea, no es poner demasiado, sino poner el valor justo para hidratar y mantener al paciente. ¿Y qué tipo de suero deberíamos utilizar? Vean ustedes este trabajo que mostró que si uno utilizaba lactato de Ringer, el azul es la admisión, a las 24 horas es el rojo, cómo si utilizábamos lactato de Ringer realmente disminuía la respuesta inflamatoria con respecto a utilizar solución salina normal. Por lo tanto, deberíamos iniciar en el paciente con lactato de Ringer a 100 a 200 mililitros hora que nos daría entre 3 y 4 litros, como mostré, con dextrosa en agua destilada y hacer una vigilancia de la presión arterial media de la diuresis, que sea más de 0.5 y mantener el hematocrito y el boom bajo. Esto debería ser asociado o buscarse con controles clínicos horarios las primeras 6 a 12 horas y hacer un control de laboratorios a las 12 horas. A un lado, vemos si la respuesta es adecuada, entonces bajamos el lactato de Ringer, mantenemos la dextrosa en agua destilada y por el otro lado, si no hay mejoría, hacemos un bolo de 250 a 500 mililitros y volvemos a revaluar. Vean ustedes que nuestro primer caso fue claramente por este lado, todo se mantuvo, se pudo bajar los líquidos pero por el otro lado, el caso número 2 requirió esto que nosotros estamos viendo aquí. Vayamos al manejo del dolor. Realmente no ha cambiado mucho, se sabe que la causa del dolor es realmente no clara pero se piensa que es un aumento de la presión a nivel de los ductos y del parénquima pancreático pero lo que sí es cierto es que manejar el dolor es importante para generar bienestar y para disminuir el riesgo de síndrome crónico por una sensibilización central. Debemos utilizar siempre escalas y preferiblemente las mismas escalas, el mismo médico para evaluar hacia dónde va el dolor y hay un concepto muy claro que sigue siendo válido que es la analgesia multimodal quiere decir que hay diferentes tipos de analgésicos y técnicas que van desde acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, tramadol, opioides, morfina, hidromorfona hasta la utilización de PSA controlados por el mismo paciente y esto debe ser individualizado para cada paciente. Y vayamos a la parte de la nutrición. Deberíamos utilizar nutrición enteral precoz o a demanda. Entonces vean ustedes este estudio del New England donde realmente evaluaron pacientes potencialmente graves y a todos los dividieron en dos grupos. A un lado les empezaron nutrición enteral precoz, es decir, les pusieron sonda antes de 24 horas y a los otros les dejaron entre dos y tres días a que ellos mismos tuvieran una realimentación oral cuando había ruidos intestinales positivos. Si no había esa tolerancia, volvían a intentar a las 96 horas y si no había tolerancia, empezaban nutrición enteral ahí sí. Lo que quiero mostrarles aquí es que fueron varios los desenlaces medidos, mortalidad, infección, ingreso a cuidado intensivo y no hubo absolutamente ninguna diferencia en ninguno de ellos. Por lo tanto, podríamos dejar que en pacientes con pancreatitis aguda leve, podríamos esperar entre dos y tres días a que haya ruidos intestinales y empezarles la vía oral por parte del paciente sin necesidad de forzarlos a poner sondas. La realimentación oral en pancreatitis leve es este estudio. Básicamente miraron cuatro grupos. Evaluaron si debíamos nutrir a los pacientes tempranamente y llamaron tempranamente cuando había solamente ruidos intestinales positivos o si debería ser un manejo estándar. Es decir, no solamente ruidos intestinales, sino desaparición de la fiebre, normalización de la amilasa o disminución de los leucocitos. Además, los subdividieron en dos grupos. Unos iniciaron inmediatamente mil ochocientos kilocalorías desde el comienzo y a los otros los fueron subiendo escalonadamente. Lo que mostró este estudio es que hubo solamente una diferencia en la estadía en días, cuando nosotros empezábamos la alimentación temprana, la nutrición temprana. Es decir, podríamos empezar independiente de cualquier otra cosa cuando había ruidos intestinales positivos. Las otras medidas dieron exactamente igual, fueron bien toleradas y se toleró adecuadamente si las calorías empezaban inicialmente desde mil ochocientos. Por lo tanto, la realimentación temprana disminuye el tiempo de hospitalización, pero iniciar con una dieta con presencia de sonidos intestinales y a dosis totales es bien tolerado. Entonces, deberíamos tener nuestra pancreatitis aguda, tener una dieta, analgesia y una hidratación según mostré, evaluar si hay falla orgánica, si no la hay empezar la realimentación oral, pero si la hay, entonces deberíamos evaluar, persiste el dolor, hay intolerancia a la dieta, hay aparición de datos de sepsis, si la respuesta es sí, en ese momento debemos hacer una tomografía axial computarizada. Vemos que en el caso uno, nuestro paciente evolucionó muy bien, le dimos dieta y se fue para la casa. El otro paciente realmente tenía una colangitis de entrada, como vieron ustedes con los criterios claros, fue llevado a una colangiografía, a una papilotomía y extracción de cálculos. Y es por eso que ahora vamos a hablar de las complicaciones. Hay dos tipos de complicaciones, las sistémicas y las locales. Las sistémicas son estas dos, por Atlanta, exacerbación de la enfermedad previa, bien sea un paciente que venía con enfermedad coronaria o pulmonar y se reactiva, o cuando hay persistencia de la disfunción orgánica múltiple por los sistemas que les mostré. O las locales, que es bien importante tenerlas claras, que pueden ser dos líquidas o dos necrotizantes. La colección líquida peripancreática aguda es acumulación de líquido alrededor del páncreas. El pseudoquiste agudo, muy raro para muchos, porque cuando son sometidos a ultrasonido endoscópico de resonancia, hay material necrótico, lo cual la convertiría en la tercera, que es una colección necrótica aguda. O la cuarta, que es una necrosis cavitada, también llamada necrosis encapsulada o amurallada, que es una pared muy gruesa que tiene necrosis en su interior. Entonces, vean ustedes, dos colecciones líquidas, dos colecciones necrotizantes para facilitar el concepto. Y las otras son vaciamiento gástrico alterado o trombosis portal o necrosis del colon. Vean ustedes en esta imagen, cómo vemos una pancreatitis edematosa, porque hay dos tipos, la edematosa o la necrotizante. Vean ustedes cómo vemos una colección líquida peripancreática, que es líquido alrededor del páncreas. Cómo vemos un pseudoquiste agudo, que es una colección líquida sin ausencia de necrosis dentro del parenquima. Vean aquí cómo vemos una colección necrótica, es material necrótico dentro del parenquima sin pared. Cómo vemos una necrosis cavitada, amurallada, que es una pared gruesa con necrosis en el interior. Y cuando hay presencia de aire, esto se denomina una necrosis infectada. Esto es muy importante para tener claridad en el manejo posterior. Pero si tenemos que hay una infección o una compresión con complicación, debe ser manejada con antibióticos, con drenaje y con necrosectomía. Pero ese manejo de la necrosis debe ser individualizado según cada institución. Podemos tener el enfoque quirúrgico, que se debe llevar inicialmente un drenaje percutáneo y una necrosectomía quirúrgica, que es lo que se maneja en la mayoría de los hospitales, que no hay entrenamiento en ultrasonido endoscópico. Pero también puede ser, según la experiencia, con un enfoque endoscópico, es decir, un drenaje guiado por ultrasonido con una necrosectomía endoscópica. En nuestro paciente recibió antibióticos, necrosectomía quirúrgica, dos meses duró en cuidado intensivo y se le hizo una cólexistectomía intrahospitalaria antes de ser mandado a la casa. Miren este artículo tan interesante de los principales errores que se cometen en el manejo de la pancreatitis aguda. Uno, evaluación inadecuada de las necesidades hídricas, diferente a lo que les mostré. Dos, retrasar la colangiografía cuando hay colangitis. Tres, retrasar la colexistectomía intrahospitalaria. Cuatro, intervención demasiado pronto de la necrosis y hacer punciones innecesarias. Quinto, administrar profilácticamente antibióticos. Y seis, realizar tomografías de rutina que no son necesarias, van a aumentar los costos y no vamos a ver las complicaciones que les mostré que se presentan después de la primera semana. Y los últimos conceptos para llevar a casa. La pancreatitis aguda se clasifica como leve, moderada y severa según lo que les mostré por Atlanta. BISAP y CIRS son los mejores métodos de monitoreo y los más fáciles. La hidratación adecuada temprana con lactato de Ringer es clave. La nutrición enteral puede indicarse a demanda en pancreatitis leves, tres a cuatro días y no pasa nada. La dieta oral puede iniciarse con mil ochocientas kilocalorías. Tan pronto se escuchen ruidos abdominales sin otros elementos. Las complicaciones locales deben sospecharse cuando hay una falla orgánica persistente. Las complicaciones locales precoces no suelen requerir tratamiento, salvo antibióticos si se sospecha infección. El pseudoquiste, pospancreatitis aguda, que ya les dije que es muy raro para la mayoría de los expertos, solo debe drenarse en caso de complicación o compresión. La necrosis cavitada debe ser tratada si se infecta o produce síntomas o afección de órganos. El tratamiento de elección de la necrosis cavitada sigue abordajes de invasividad según la experiencia de cada hospital en cirugía o en endoscopia. Y la elección de uno u otro método, pues obviamente depende de la experticia. Y se debe realizar un manejo multidisciplinario donde se involucre al internista, al gastroenterólogo, al cirujano, al anestesiólogo, al radiólogo, para que todos estemos llevando la balsa para el mismo sitio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!